El presidente de la república aceptó la renuncia de Bruno Pacheco al cargo de secretario del despacho presidencial. De otro lado se reveló un documento del ministerio público donde se detalla que se encontró en el baño del despacho del ex secretario presidencial Bruno Pacheco 20 mil dólares durante las diligencias realizadas el viernes pasado. De acuerdo con este documento difundido por el diario El Comercio, Bruno Pacheco, ex secretario general de la presidencia de la república, guardaba en el baño de su despacho la suma de 20 mil dólares en efectivo. Así dejó constancia el fiscal anticorrupción Marco Huamán Muñoz, quien estuvo a cargo de las diligencias que se realizaron en Palacio de Gobierno el pasado 19 de noviembre, como parte de las investigaciones que se le siguen a la hora ex trabajador de Palacio por el presunto delito de tráfico de influencias. El dinero se encontró en un cuarto ambiente dentro de la secretaría general que corresponden a un baño y un vestidor. El documento detalla lo siguiente. El cuarto ambiente, cuya dimensión es de 3 por 2 metros, corresponde a un baño y vestidor del despacho de la secretaría general, donde se observa un ropero de melamina. Autorizando el señor Arnulfo Bruno Pacheco Castillo el acceso al personal fiscal al mencionado ambiente, exhibiendo sus objetos personales, indicando que también dentro de ellos tiene la suma de 20 mil dólares americanos. Al ser consultado por la procedencia del dinero, Pacheco dijo lo siguiente. Señalando que el dinero es producto de sus ahorros y del sueldo que percibe como secretario general de Palacio de Gobierno, sueldo que asciende a la suma de 25 mil soles. Como parte de las diligencias, el dinero fue incautado por la Fiscalía Anticorrupción, previo compromiso del investigado. Asumiendo el compromiso, el ciudadano Arnulfo Bruno Pacheco Castillo de acreditar en el término más breve el dinero exhibido. Durante el allanamiento a cargo del fiscal provincial Marco Guamán Muñoz, también estuvieron presentes los fiscales adjuntos Vicente Herrera Taipe y Elizabeth Berros Pidías. Y el abogado de Bruno Pacheco, Hugo Félix Mendoza Malpartida. Por otro lado, a través de una resolución suprema publicada de manera extraordinaria el día de ayer en el diario El Peruano, finalmente se aceptó la renuncia de Bruno Pacheco a la secretaría general del despacho presidencial. La resolución fue firmada por el presidente Pedro Castillo y la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vásquez.